Le decía en el bloque anterior que teníamos una conversación pendiente sobre el tema pesquero y para eso estamos en línea con el presidente de Astilleros Contesi y también parte del grupo Veraz, Domingo Contesi. Astilleros Contesi es una empresa que tiene 75 años de trayectoria, fue fundada por Federico Contesi, se dedica a la fabricación, a la producción de buques, es parte de la industria naval argentina, y bueno, lo conocí a Domingo. Buenas tardes, Domingo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Sergio, un gusto. Lo conocí a Domingo, decía, la semana pasada en un ciclo naval, con dónde se expuso la Armada, Prefectura, gente de la industria naval, gente del sector pesquero, expuso parte de lo que, digamos, es un ciclo que tiene dos partes, falta la segunda, y bueno, ahí escuchamos, digamos, distintas posiciones, la Armada y la Prefectura presentaron, digamos, los recursos con los que están patrullando y defendiendo los intereses navales y los recursos del mar argentino, y Domingo, entre otros, expuso los problemas de la industria naval y la industria pesquera, y me gustaría, Domingo, que si puedas nuevamente, muy brevemente, resumir cuáles son esos principales problemas, en el marco de algo que alguien presentó, otra de la presentación que hubo en ese ciclo, que fue Diego García Lucchetti, de la Cámara de Armadores de Buques Pesqueros de Altura, Los Fresqueros, que se dedican a la pesca en alta mar, llamó el año que vivimos en peligro. ¿Cómo es ese peligro, Domingo? ¿Cuál es ese peligro? Sí, es un buen título, la verdad. Nosotros somos una industria naval que estamos muy arraigada con el sector pesquero, entonces somos casi industria naval pesquera. De 149 buques que hemos votado, 147 han sido pesqueros, o sea, imaginarás que es nuestro core business por lejos. Y hoy estamos un poco preocupados. Teníamos con un buen momento a partir del año 2019, de la mano de un proceso de renovación de la flota que se había dado, con la conjunción de dos medidas. Una, el DNU de modernización de la flota que dictó Macri en el 2019, y otra, una política que mantuvo el gobierno de Fernández, de no permitir la importación de barcos usados que se pueden construir en el país. Y acá hay que hacer un paréntesis y aclarar que el barco usado ha sido históricamente la gran competencia desleal de la industria naval argentina. Con estas dos medidas se generó un proceso virtuoso y hubo récords de votaduras en Argentina de barcos pesqueros, asisteros que antes se dedicaban a construir catamaranes o barcazas, comenzaron a construir barcos pesqueros, y la verdad que veíamos un panorama muy optimista hasta que comenzó la debacle económica, primero con el atraso cambiario, después con las restricciones a la importación en el 2023, los costos se nos fueron a la estratosfera, pero lo más importante de todos es que la rentabilidad de nuestros clientes se dilapidó. Entonces ahí es cuando nuestro cliente deja de tener rentabilidad, nosotros dejamos de construir barcos, porque nadie quiere renovar la flota en un sector donde no se gana dinero. Y bueno, así encaramos el cambio de gobierno con un primer cimbronazo muy fuerte, que fue la introducción de una pretendida modificación de la ley de pesca en el primer proyecto de Ley Bases, que hubiera significado la extinción de la pesca argentina tal como la conocemos. Esto básicamente, y trato de, por ahí lo podés desarrollar vos con más propiedad, digamos, es básicamente la letra original de la Ley Bases que incluía la pretensión de una licitación internacional de las pesquerías argentinas. Sí, era un proyecto que la verdad que tenía un total desconocimiento de lo que es el sector, de lo que es la industria pesquera, porque preveía, no solamente la licitación internacional de las especies que están codificadas, que son solamente cinco, sino además la posibilidad de descargar desde puertos extranjeros, de operar con tripulación extranjera, o sea, ni siquiera tenía una lógica recaudatoria, porque íbamos a dejar que los extranjeros pesquen en nuestro mar y que ni siquiera fueran exportaciones de origen nacional, porque iba a ser, si uno descarga en un puerto de Brasil o Uruguay, es una exportación brasileña o uruguaya. Entonces, solamente nos interesaba cobrar un canon por la asignación de las cuotas, lo cual no sucede en ninguna parte del mundo, menos en países que tienen pesquerías desarrolladas e históricas como la nuestra. Pero bueno, nos costó explicarle a la clase política de qué se trataba y afortunadamente tanto la oposición como el oficialismo lo entendieron y esto fue retirado de la ley base, lo cual no quita que algunos funcionarios del gobierno todavía estén convencidos, quizás ya no de la idea original, porque hoy se desdicen un poco y dicen no, nunca hablamos de licitación internacional, nunca hablamos de esto, pero la realidad es que el proyecto original sí hablaba de todo eso. Sobre eso, Domingo, bueno, yo, digamos, a partir de ese encuentro, de ese ciclo que comentaba, bueno, ahí lo conocí a Domingo, conocí a otra gente del sector, y el sábado hablé con Federico Sturzenegger, que él me dice que nunca estuvo en la letra de la ley este tema de la licitación internacional, que era una licitación que iba a ser nacional. Eso debería ser muy fácil de dilucidar, si en algún lado está la letra original de la ley. Sí, por supuesto, lo que pasa es que vos sabés que hasta que el proyecto no tuvo trámite legislativo, todo lo anterior eran borradores, entonces te pueden decir, ah, este borrador no tiene trámite legislativo. Entonces, la realidad es que el primer proyecto que tiene trámite legislativo ya decía nacional, pero antes de eso había habido los otros borradores circulando, que decían otra cosa totalmente distinta. Claro, que fueron los borradores los que activaron la participación de ustedes en el Congreso. Exactamente. Y la movilización que hubo del sector empresario, gremial, de todos los políticos de las ciudades patagónicas, costeras, hizo que justamente se morigerara esa primera versión y se introdujeron algunos cambios, como ese que básicamente era que se sacaba la previsión de descargar en puertos extranjeros, se cambiaba internacional por nacional, pero el daño era el mismo. O sea, hay un error conceptual al no entender qué es la industria pesquera, de querer asimilarla con otras industrias extractivas no renovables. Entonces, mirá, hay un ejemplo muy claro. En el mundo peleamos contra los subsidios de la pesca. Entonces, si hay países que subsidian a sus sectores pesqueros, es porque evidentemente no se trata... O sea, yo no conozco a ningún país que subsidia a su industria petrolera, por ejemplo. Eso no existe. No. Pero sí hay países que subsidian a sus industrias pesqueras. Esto es evidente que tienen márgenes de rentabilidad distintos, que son situaciones, cadenas de valor totalmente distintas, impacto en la sociedad totalmente distinto. Entonces, bueno, en uno vos hablás de una industria que es centenaria, que tiene ya una raigambre, donde hay inversiones ya realizadas, y la respuesta que te da Federico, es también parte de ese desconocimiento. Cuando nos dicen, bueno, pero nosotros no decíamos que las empresas se iban a quebrar. Las que no pudieran ganar la licitación, seguramente las iban a comprar otras. Y yo cuando me hablan de esa forma, tengo una empresa que tiene 75 años de historia, y si no tengo el capital para ganar una licitación de cuotas y tengo que vender mi empresa, no me genera mucha gracia esa lógica. Digamos que no es muy atractiva para el sector empresario, ¿no? Es una lógica muy financiera esa, y muy recaudatoria, además, por parte de un gobierno que dice que justamente lo contrario, eso es lo llamativo. En todo caso, Domingo, ¿cuál es ahora? Eso fue, en un primer momento, se despejó ese riesgo, ese peligro, como dijo García Lucchetti. ¿Cuál es en adelante, o cómo ves vos en adelante el tema? ¿Sigue? ¿Crees que ese riesgo sigue existiendo? No, no en esa forma, pero sí en otra esfera. Porque, fíjate lo que nos pasa, no pudimos convencer a los políticos de esto, pero no pudimos convencernos de, no convencerlos, no pudimos mostrarles cuál es la realidad de nuestro sector. Entonces, en una Argentina donde el gobierno reconoce que el tipo de cambio no es competitivo, que está atrasado, y le empieza a dar ayudas a los sectores exportadores, a las economías regionales, que han generado bajas de derechos de exportación, por ejemplo, en los lácteos, en otras industrias, resulta que en la pesca estamos en la situación antinómica. En la pesca se nos dice, hay que aumentar el derecho único de extracción un 400% o más. En realidad, el otro día, el sábado, cuando conversé con Sturzenegger, él me habló de que de pase del 0.15 a 2.5, yo nunca entiendo exactamente cómo hacen ese cálculo, pero si fuera así, de 0.15 a 2.50, sería 1.500% el aumento. Sí, pero bueno, el cálculo está hecho, nunca fue 0.15, nunca fue 0.15, porque como vos bien decías en tu nota, lo toman sobre el valor del producto de exportación y no sobre el valor del pescado en banquina, que es quien lo paga, y quien lo paga es el extractor primario, por así decirlo, el dueño del barco, para ese derecho único de extracción. Pero aparte, tanto el productor primario como la empresa después, pagan un montón de otros impuestos, entonces esto es medio absurdo. Supongo que obtenés una lista de 20 impuestos, y que entre todos esos impuestos suman un 40%, y uno de esos impuestos es de un 0.15. Yo me siento bastante mal cuando un político me dice, vos pagás solamente el 0.15. Sí, y todo lo otro, no son impuestos, ¿cómo es la mano? O sea, es bastante injusto ese razonamiento. Pero bueno, en eso estamos. Hoy nos gustaría estar discutiendo otra agenda, la agenda de la desregulación, la agenda de la competitividad, y estamos discutiendo la agenda de la descompetitividad, porque estamos discutiendo cómo vamos a ser menos competitivos en un segmento que hoy, en muchos aspectos, después de ser rentable. O sea, si vos analizás la pesca hoy por rubros, y la dividís en 20, 30 rubros distintos, congelado a bordo, congelado en tierra, calamar, vos tenés que buena parte de esos 20 distintos hoy no tienen rentabilidad. Entonces, el panorama es bastante sombrío para la actividad pesquera. Vamos hacia una crisis. Domingo, y esta es la última pregunta, por el tiempo siempre es un poco tirano, ¿quiénes serían los interlocutores? Suponiendo que hubiera la voluntad del gobierno, y obviamente del sector pesquero, naval, incluso de la industria naval, ¿quiénes serían los, o deberían ser los interlocutores de parte del gobierno de eso? ¿Quién sería? ¿Turzenegger? ¿Sería Caputo? ¿Sería Paso? ¿Dónde estaría la interlocución? El sector de la industria tiene diálogo normalmente con el subsecretario de Pesca, pero esto evidentemente viene de más arriba, viene el Ministerio de Economía, y en el Ministerio de Economía la persona a cargo, que incluso es miembro del Consejo Federal Pesquero, es Juan Paso. Paso se juntó con las empresas grandes, que no suman ni el 20, 30% de las exportaciones totales, porque esa es una característica que tiene el sector pesquero, que es muy atomizado. Nunca se juntó con las pymes, nunca se juntó con otra parte de la pesca. Entonces nos parece que ese sector merece que sea recibido, merece ser escuchado, merece contar su realidad, y no quedarse solamente con una campana de que pueden ser las empresas multinacionales o las más grandes de la actividad, que tienen otras herramientas, como te decía yo antes, no toda la pesca es igual, y en no todos los rubros se pierde plata. Hay rubros en los que todavía se está ganando plata, pero bueno, lamentablemente los de las pymes, los que mencionabas hoy vos, los barcos fresqueros, fresqueros de altura, fresqueros costeros, la están pasando muy muy mal. Bueno, lo que sí, y esto también lo mencionaba, la semana pasada hubo un acuerdo a nivel, en la provincia de Chubut, de la pesca del langostino, en zonas hasta las 12 millas, y tengo entendido, por lo que pude recoger de un par de testimonios más, que esto sí es una buena noticia, porque si no se iba hacia la pérdida de la temporada, de un recurso que es muy importante. Y esto eventualmente me dijeron que podía empezar a encarrilar el tema de la discusión de las empresas con los sindicatos, que sigue, en todo caso, bastante trabada. Totalmente, pero hacer una aclaración al respecto. La realidad de Rawson es totalmente distinta a la de Mar del Plata. Los números que se manejan en Rawson son obscenos en comparación a los que se manejan en Mar del Plata o en otros puertos del país. Rawson es una bendición, y es importante que se mantenga dentro de canales de racionalidad, porque si no, muchas veces lo que es una bendición se termina transformando en un salvavida de plomo, como decimos en la jerga. Claro, pero una bendición por los recursos que tiene ahí en la costa. Exacto. Vos tenés un caladero donde durante la temporada que va de noviembre a marzo, los barcos hacen una marea por día. Cuando nosotros en un barco fresquero, similar a los que operan en Rawson, donde a veces tardás 7, 8, 10 días en completar el barco. Entonces, la rentabilidad, al tener un menor consumo de combustible, al tener un producto de mayor frescura, es mucho más grande. Esto es lo que nosotros necesitamos que nuestros políticos, nuestros funcionarios conozcan, para que no miran todos con la misma vara, porque no es todo igual en la pesca. Pero bueno, como bien decías, es una buena noticia que ya se ha destrabado este conflicto en Rawson, donde las pretensiones salariales serán, digamos, desproporcionadas, por lo menos para lo que manejamos en común de los mortales. Bueno, sí, sí. Respecto a esto, hay una cosa en economía que se llama la maldición de los recursos, digamos, incluso algunos lo llaman enfermedad holandesa, una manifestación que cuando uno tiene mucho de algo, termina matando al resto. Nunca mejor aplicado ese ejemplo, tal cual. Bueno, muchas gracias, Domingo. Espero que la cosa se encargue y que pase el peligro. Ojalá. Muchas gracias. Hacemos una última pausa en el programa.